¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, soy Eddie y hoy 28 de noviembre estamos celebrando el cumpleaños de Laura, Daniela y Marisol con el Mariachi Juvenil Primera Clase. Este bonito detalle de parte de Héctor Sierra. ¡Suscríbete! 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 Con emoción su cumpleaños Vamos a decirles con amor Que las felicitamos Y que sigamos pleno con muchos más Que la Virgen los tiene que cuidar Que de mi partena de Navidad Les faltará Y que los cumplan feliz y feliz Deseamos todos en esta reunión Que los curas de mi cura y Deseamos todos en esta reunión Sus amistades llegamos a seguir Con la tiesta y la evolución La evolución de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá En felicitaciones Que cumplan muchas más Que la Virgen les piden Y que las pide bastante Porque yo de mi parte También les pilaré Mil felicitaciones Que cumplan muchas más El aplauso es bien bonito Bien merecido para ellas Con muchísimo cariño Bueno y antes de continuar ¿Alguien nos va a regalar unas palabritas? Héctor, Héctor Muchas gracias a los señores del mariachi juvenil Por alegrarnos este rato Por hacer más placentero el cumpleaños De mi hija Que fue el 14 de noviembre Y de mi esposita Que fue el día 25 Gracias Por el silencio Gracias Álvaro Gracias Álvaro Muy formal Gracias a toda mi familia Ustedes son lo que más quiero Lo que más amamos Y en medio de esta crisis Y en medio de esta crisis Es lo que más evaluamos Y por ustedes Estamos en esta vida Gracias nuevamente A la familia Gómez A la familia Sierra A la familia De la señora Tora De la señora Marta Y si alguien se me escapa Me excusan Gracias también a Angie Y el novio Por haber venido Me estaba acodiando Ella me estaba mentalmente acodiando Sí Gracias a todos Por estar aquí Acompañándonos hoy Hernando Muchas gracias Y si se me queda A alguien le pide excusas Muchas gracias Y continúen ¡Bravo! Señora Araceli Muchas gracias por haber venido Un aplauso Bien bonito Bueno Vamos a iniciar Con un bonito repertorio Pero antes Nos regalan una fotícolas Con planeras Por favor Con el mariachi Bueno Si la cerveza ¿Por qué queda ir ahí? Si la cerveza ¿Por qué queda ir ahí? Si la cerveza Que son los paperenos Diego, tú también Y Diego La vida que me puede quedar ¿Cómo dice? Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido De gracias al cielo Y con todas las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese aplauso bonito Claro que sí Bueno, vamos a ver una canción Bien especial Y está bien bonito Que dicen Prometo daré del sol Todos los días Prometo este hirio Toda la vida Prometo que estarás Siempre en mis sueños Y prometo que serás Mi amor eterno Te prometo Que serás Mi consentida Te prometo Que estaré Siempre en tu vida Te quiero Si tú quieres A escondidas Tú quiere me despacio Y quiere me más Espero que me quieras Y algún día Tú dejas de querer Lo que querías Te acompaño En cada paso De tu vida Si me juras Que no buscas La salida Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas ¿Cuándo es que yo Quiero que me lo mejor Con un beso Me robaste el corazón Y ese aplauso Es bien bonito Y ese esfuerzo De nuestras compañeras Mucho bien Prometo un millón De fantasías Un ato En una casa Junto al morichar Prometo Darte tiempo En las caminas Y cantarte Mientras duermes Al oído Te prometo Que serás Mi consentida Te prometo Que estaré Siempre en tu vida Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas Contigo es que yo pierdo el corazón Con un beso Me robaste el corazón Y yo te prometo Llevarte ahí del amante Te prometo Prometo Que te gusten Los recuerdos Que todo lo pasado Ya no va a importar Y yo te prometo Contarte las historias A la vez Y por si no me crees Me comprometo Me comprometo Ese aplauso Muy bonito ¡Oh, dice! Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Pero yo te pido Que me prometas Con un beso Que yo pierdo el corazón Con un beso Me robaste el corazón Y seguimos de canciones bonitas Para ustedes Este bonito repertorio ¿Tú quieres? Sí, el soltero feliz ¿Quiere cantar? ¿Tan rápido? ¿Tan rápido? ¿Ya quieren la rumba? Están empezando su vacío ¿Dónde está el plato? ¿Dónde está el plato? ¿Dónde está los años? Uy, sí Esa es chévere Sí, sí Antes de esa Y después sí el soltero feliz Sí, porque esa ya es después La palabra una es para el tristeza Y la otra es para el tristeza ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos Lado a lado ¿Cómo nos enamoramos? 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 ¿Cómo han pasado los años? Un mundo tan diferente Y aquí estamos Y aquí estamos Frente a frente Como dos adolescénites Que se miraban sin hablar Sí, sí, parece que fue anoche Que mandamos Que mandamos Abrecemos Que mandamos Un te quiero Que nos dimos por entero Que en secreto moriramos Y aquí estamos Que nos enamoramos Que nos enamoramos Que nos enamoramos Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase En lo nuestro Ese aplauso Ese aplauso bonito Para el amor Que ha hecho Sí Ese aplauso Para los muchachos Si parece que fue anoche Que mandamos Abrecemos Que mandamos Un te quiero Que nos dimos Por entero Que en secreto Murmuramos Pero nos va a separar Como han pasado Los años Las vueltas Que dio la vida Nuestro amor Siguió creciendo Y con él Nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo No ha podido Hacer que pase Lo nuestro Nuestro Ese aplauso fuerte Claro que sí ¿Cómo que hacemos? Y esto para las mujeres divinas Está bien Sí Más adelante Más adelante Con el show ¿Sí? Para que se la bailen Claro Se le dice Para todas estas mujeres divinas En esta tarde Suélele Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo Las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo Junté a las dos En contra de ellas De pronto Que se acerca Un caballero Su pelotía Pintaba Algunas canas Me dijo Le suplico Con mi compañero Que no de mi presencia De las damas Te dije Que no de mi presencia Que no de mi presencia Simplemente Hablamos el amor Que nos pagaron Y que si alguien Opinaba diferente Sería política Más Lo traicionaron Que si alguien Opinaba diferente Sería política Más Lo traicionaron Esa causa Mi fuerte Esa causa Me dijo Yo soy uno de los tres Y que más ha soportado Los percasos Y siempre me dejaron Las mujeres Llorando Con el alma Y a pedazos Más Nunca les reprochó Mis heridas Se tienen que sufrir Cuando se ama Las horas Más hermosas De mi vida Las he pasado Al lado de una Como dice Pudiéramos No viven las cantinas Y nunca No quedaríamos Olvidarlas Mujeres O mujeres Tan divinas No queda Mi cariño Que adorarlas Mujeres O mujeres Tan divinas Como dicen los hombres Que adorarlas Que adorarlas Que no se caiga el ritmo Pariante Esa es como el merengueta No, no, no Cae Saquela, saquela Códice Más lejos de esta aventura Perdiste la cordura Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo Al diferente No es la excepción Códice Bote claves Bote claves Bote claves Yo no quiero compromiso Y soy una de de paso Y de paso Pelo paso Pelo paso Pelo paso Disfrutando de la vida Bienvenida Eso Solo vamos a juntar No espere más de mí Porque yo no doy más Arriba Que levante la mano El soltero feliz El que duerme con una Y despierta Y con otra El que llega a su casa ¿A qué hora? A la hora que quiere Al que no lo rey Y al que no le revistan El celular El que toma whisky ¿Y qué más? Y el que toma un poquito Que levante la mano ¿Quién? El soltero feliz Eso Solo, 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 solo Solo, solo Lamento que hayas pensado Que iba a llegar Más lejos de esta aventura Perdiste la cultura ¿O qué? Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No hay decepción Fuerte No te claves No te claves Yo no quiero compromiso Y soy una de vaso Y de paso Me la paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperen más de mí Porque yo no doy más Arriba, arriba Que levante la mano El soltero feliz El que duerme con uno Y despierta con otro El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regañan No le creo Y al que no le revisan el celular El que toma whisky Y el que fuma un poquito Y levanta la mano ¿Quién? El soltero feliz Suena, suena ¿Cómo dice? ¿No se la sabe? Laurita El saber que me piensan Y yo no les digo Ay, todos Marisol Marisol, Marisol, Marisol Es el tontero que yo llevo Y nos acompañan ahora sí Con esas palmitas todo el mundo Pero bien fuerte arriba Cha, 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 cha Porque nos vemos con el zapateo Y esto que suena Un, dos, tres Mariachi, primera clase Un, dos, tres Mariachi, primera clase ¿Quién lo bailo del perro? ¿Quién lo bailo del perro? ¿Quién lo bailo del perro? ¿Quién lo bailo? Jam, 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 jam El baile del perro ¡Oye! ¿Quién lo bailo? ¿Quién lo bailo? Jam, jam, jam Y ahora si mis compañeras Me acompañan aquí al frente Por favor Pero vamos a llamar Tres chicas más que nos acompañen a bailar Tres chicas más ¿A quién llamamos? ¿A quién, a quién? Eso Venga para acá ¿Quién más? ¿Quién más nos va a acompañar? Faltan dos, faltan dos Falta una, falta una ¿Listo? Cada una se va a hacer en la parte de atrás De un mariachi Cualquiera, cualquiera, cualquiera La parte de atrás Agarren la cintura Charrucho Charrucho, charrucho Charrucho Esta noche D charrucho Charrucho, charrucho Porque soy el que No canto Yo soy de mi árbol Yo soy de mi árbol Yo soy de mi árbol Y en mis días y en mis noches yo a ti no me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Viva el masita! Y en mis días y en mis noches yo a ti no me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Bósaro, bósaro, reina! ¿Cómo dice bien fuerte, familia? ¡Lobrita! Y el aplauso de hoy, a veces se les olvida. Muchas gracias. Mucha carina hasta este momento de nuestro show, pero antes les tenemos un detallito para que se acuerden siempre de este momento. Una autoinita aguardiente. ¡Ja, ja, ja! Ya, ya viene. Muchísimas gracias. No olviden seguirnos en redes sociales como Mariano Chico Venir Primera Clase y hasta una próxima oportunidad. Que siga la fiesta, ese aplauso para ustedes. Muchísimas gracias. ¡Adiós! 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 Hola amigos, ¿Cómo están? Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. ¡Un abrazo y que Dios los bendiga! No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Jovenil Primera Clase en Facebook, en YouTube y en Instagram. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!